¡Suscríbete al canal! De la participación de Neubels en la Copa Libertadores, ahí va a estar el DT de la Reserva para asumir la responsabilidad de seguir manejando los hilos de este Neubels, que en primera da la nota. Y que en Reserva también lo hizo con una soberbia actuación, golazo incluido, de Eugenio Isnaldo como visitante. Neubels dio cuenta de River y así comenzamos a desandar el camino dedicado a los partidos pendientes del torneo de Reserva, un torneo que ya tiene a su campeón Colón de Santa Fe. ¡Suscríbete al canal! Si Juan Rodríguez lo derriban y entonces penal para los rosarinos. De la oportunidad se va a hacer cargo Juan Viera. Que amaga, saca el remate y le entró muy abajo y por eso la pelota terminó en el alambrado. Todo seguía 0 a 0. Polachi con el intento de salida roba a Fittaioli, encuentra a Lucas Pug y el goleador esta vez no pudo. Con su remate cruzado, demasiado cruzado por eso desperdiciaba una clara chance para River. Caproff, Alan Alario que se perfila, hace la diagonal, toca para Pug y Rodrigo Rey. ¡Ex arquero de River! Achicaba y se quedaba con el control de esa pelota. Corner a cargo de Daniel Denot. Gana de cabeza Víctor Cabrera y Enzo Veloso era el que salvaba en la línea. Zapata y sus indicaciones. Leandro Figueroa por la izquierda, juega con Leandro Torres que devuelve. Figueroa, bien abajo Rodríguez para atenazar. La respuesta de la banda con Caproff que gana la posición, acelera y llega hasta el fondo. El mismo busca la definición pero se encuentra con el botín derecho de Rey que enviaba la pelota al córner. Va a llegar esta situación, centro de Enzo Veloso que cabecea Guido Rodríguez. La toma Eugenio Isnaldo que hace esto. Saca el remate, tremendo golazo del número 11. Fantástica definición del volante zurdo categoría 94. Campeón en inferiores allá por 2012 con la sexta división de Newell's. Que aquí nos regalaba esta imagen. Vale la pena revivir el golazo de Isnaldo. El que le daba la ventaja al conjunto de este señor. El que será el técnico de la primera de la lepra cuando Gerardo Martino deje la institución. En el complemento tras el tiro libre de Manuel Martínez, Caño. Otra vez Martínez que recupera en cara y vuelve a confiar en su pegada. Saca el remate que se iba apenas desviado. Presionaba River en búsqueda de la igualdad. Polacki juega la pelota para Rey. Y el juez cobra tiro libre indirecto para River. Producto de la participación indebida del arquero que intentaba dar explicaciones. El tiro libre, Martínez. Palón que se desviaba en Valdivia y se iba al córner. Sería la última para un River que se quedó con las manos vacías. Los tres puntos para Newell's que ganó en Ezeiza. 1 a 0. Saca el remate que se quedó con las manos vacías.